Aprender y mantener un hábito puede resultar difícil si no ha sido incorporado en nuestra rutina diaria. En algunas ocasiones incluso se adquieren los implementos necesarios para comenzar con una nueva actividad y aún así no se logra persistir en el tiempo. En este segmento Doctor en Casa vamos a entregarle a usted algunas estrategias para crear una rutina de actividad física y desarrollarla de forma constante como un hábito saludable. Presta atención a esta entrevista. Doctor en Casa estamos hoy día junto a Sebastián Troc, el es psicólogo deportivo. Nos acompaña hoy día en el programa para hablar de hábitos, hábitos saludables relacionados con la actividad física. Gracias Sebastián por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias Claudio por recibirme. Sebastián, fíjate que me ha pasado, yo soy traumatólogo en la práctica médica, he estado muy cerca de deportistas, deportistas con lesiones, trabajando en esta área. Muchas personas preguntan a través del programa cómo bajar de peso, cómo tener una mejor vida saludable, etc. Y siempre les recomendamos hacer actividad física. Y muchos dicen, doctor, lo que pasa es que soy inconstante, lo que pasa es que mire, me metí en un gimnasio, estuve una semana, dos semanas, después empecé con algunas molestias, como que me esforcé mucho, me asusté y no fui más. O partieron bien y después te gana la flujera, te gana el día a día, te gana el trabajo y finalmente terminas derrotado y pensando que no lo puedes hacer. Lo que siempre he dicho yo, y aquí quiero reforzarlo contigo que eres especialista, en que tenemos que hacer de la actividad física un hábito. Y siempre en los programas decimos, así como te lavas los dientes, tienes que hacer ejercicio de actividad física. El tema está, vos Sebastián, en cómo le decimos a las personas, ¿qué le recomendamos a las personas para poder construir estos hábitos saludables? Mira Claudio, es que en cuanto a la rutina y hábitos saludables, hay que entender que un hábito es una conducta regular que no genera un esfuerzo para realizarlo. Pero al principio, toda conducta nueva va a necesitar un gran esfuerzo de nuestra parte, pero en la medida que se repite, el esfuerzo disminuye cada vez más y luego se convierte en un hábito. Pero el tiempo que se demora en cada persona en transformar una conducta en un hábito, depende de cada individuo y depende también de lo que tú estás transformando en un hábito. ¿Qué es lo que sucede? Hay que ser constante. Al principio, obviamente, es muy difícil, pero como te decía, después se transforma en algo muy normal, como tú decías, como lavarse los dientes, como bañarse, y así se puede transformar también el deporte. Yo diría que aproximadamente puede ser un mes, dos meses, pero varían cada persona en cuanto se demora. También hay que tener claro que existen hábitos saludables y hábitos dañinos. Hay que poner ojo, porque muchas veces en nuestra vida cotidiana no nos damos cuenta de los hábitos que generamos. Por ejemplo, algún hábito dañino puede ser el consumo constante de comida chatarra y algo que se da mucho en Chile, el beber alcohol en grandes cantidades. Eso también se puede convertir en un hábito. Entonces, uno tiene que estar constantemente siendo consciente y pensando en qué quiero transformar en un hábito y en qué estoy transformando en un hábito en mi vida cotidiana. Lo que yo siempre recomiendo es crear un plan de trabajo y trabajar, por ejemplo, en base a objetivos cortos. Yo no soy un nutricionista, pero siempre recomiendo a mis pacientes que si quieren ver el tema de la nutrición lo vean con un especialista en nutrición o con un médico. Pero cuando quieren cambiar la alimentación, por ejemplo, yo no les recomiendo que coman de lunes a domingo solamente comida sana. Yo siempre les recomiendo que tengan al menos una cheat meal o una comida trampa, que sirve como modo de recompensa. Hay personas que, por ejemplo, no sé, les gusta mucho el helado o les gusta mucho comer pizza. Entonces, en vez de eliminarlo de sus comidas, va a ser el premio a una semana de comer bien. Entonces, en la medida en que esto se genera un hábito, esto de comer bien, y tienen este premio al final de la semana, no se van a dar cuenta y ya al correr los meses se van a acostumbrar al comer sano. Se van a acostumbrar al comer sano y ya al paso de un año quizás, dependiendo de cada persona, la comida trampa ni siquiera va a ser necesaria porque ya va a ser un hábito el comer sano. Exactamente. Y va pasando que en la medida en que te vas acostumbrando, haciendo este hábito, tu organismo empieza a rechazar ese tipo de alimentación. Entonces, te empiezas a sentir mal. Entonces, dices, de verdad me siento mal con esto y me siento mucho mejor con lo que vengo comiendo, como tú decías, durante la semana. Esos refuerzos son súper positivos en el tema de la alimentación. En el tema del ejercicio, me pasa, nosotros comparte eso que la gente dice, doctor, lo que pasa es que la OMS dice hoy día ejercitarse toda la semana, media hora. Y eso, todo lo que pasa es que no alcanzo media hora, pero parte con menos. En el fondo, tener el plan, ¿no es cierto? Tener el plan de hacer ejercicio. Perfecto, tengo ese plan, voy a cumplir con esa meta. Pero partir con menos tiempo. Decir, ¿sabes qué? Voy a partir 10 minutos. Hoy día no me adelanté con muchas ganas, no quiero hacer media hora, pero ¿sabes qué? Voy a hacer 5 minutos. Lo que pasa en la práctica es que cuando ya estás haciendo la actividad física y llevas 5 minutos y tu cuerpo empieza a entrar en calor, empiezas a generar movilidad, te empiezas a entusiasmar y no te diste cuenta, a lo mejor llegaste a los 15 o no te diste cuenta y llegaste a los 30 y el cerebro va como diciendo, che, lo hice bien, como que bien, lo pude lograr, me la puedo, lo estoy haciendo y es como un refuerzo positivo, ¿no? Exacto. Y de hecho, un dato que quiero dar es que el hacer deporte es un antidepresivo natural. ¿Por qué me voy al tema del antidepresivo? Porque según la ACH, la Asociación Chilena de Seguridad, el 47% de los chilenos tienen síntomas depresivos desde que empezamos con la cuarentena, ¿ya? Entonces, para mí, el tema de la salud mental no es solamente el ir a terapia o tomar medicamentos, también está muy ligado al deporte. El hacer deporte libera endorfina y el tener hartos niveles de endorfina en el cuerpo te da un sentimiento de bienestar. Entonces, es necesario el hacer deporte y generar espacios deportivos de actividad, ¿ya? Sea fútbol, sea yoga, sea ir al gimnasio, tiene que ser lo que más se acomode a tus tiempos y a tus espacios, ¿ya? Ahora, ahora pasamos a fase 3, entonces es más posible salir y hacer actividades, pero en su momento estábamos en fase 1, en fase 2, entonces era mucho más complejo y las personas que estaban acostumbradas a salir y entrenar tuvieron que cambiar el método de entrenamiento y empezar a entrenar en casa, ¿ya? Y eso obligó a generar un nuevo hábito de ejercicio y de entrenamiento, porque no porque tú estás acostumbrado a entrenar afuera, vas a estar acostumbrado a entrenar en la casa, ¿ya? Sí. Entonces, hay muchas personas que entrenaron afuera y que cuando empezó la pandemia no pudieron seguir entrenando en la casa. Entonces, ahí hay que generar otro hábito más, otro hábito nuevo que tiene que ver con el nuevo contexto país, básicamente. Exactamente. Aprender a reinventarse, pero cuando tú ya tienes el hábito, cuando ya sientes que es parte de ti, que lo necesitas, que te hace bien, te vas reinventando. Si no lo puedo hacer acá, lo puedo hacer de otra forma. Si no puedo comer esto, tengo la alternativa. Si en mi refrigerador no tengo este alimento saludable, bueno, invento otras cosas porque tengo esa misión, tengo esa meta, tengo ese hábito ya formado. ¿Qué mensaje le puedo entregar, Sebastián, a todas estas personas que parten el lunes? El lunes parto, para el verano lo hago. Siempre está esa excusa. ¿Qué hacemos para esas personas que de verdad se miran y se sienten no solamente estéticamente pasadas de peso, digamos, por un tema visual, pero idea más que lo estético en el tema del sobrepeso y la obesidad es la salud? Es todos los problemas que nuestra salud produce. Entonces, personas que partieron de haciendo deporte y después dijeron, echaron, tiraron la toalla y dijeron, no, parece que no es para mí esto. ¿Qué consejo le damos a esas personas hoy? Yo le aconsejo, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, no, parto el otro mes, parto la otra semana, partan al día siguiente, al tiro, al tiro. Y de una, de una, y también hay que ser, hay que ser disciplinado un poco. Ya al principio no se logran los cambios que uno quiere y por lo mismo uno tiene que tener cambios a corto plazo. Si tú estás en sobrepeso, no te imagines que en un mes va a estar muy musculado o sumamente flaco. Trázate objetivos que puedes lograr. Por ejemplo, bajar uno o dos kilos en ese mes y ahí, en base a esos objetivos, tú te vas a ir sintiendo bien y en la medida que te vas sintiendo bien te van a dar más ganas de seguir ejercitando. Exacto. Entonces, esa es la idea, esa es la idea al final. Ir probando, ir entusiasmándome, ir organizándonos, ¿no es cierto? Y tú decías, a ti mañana, tengo la decisión tomada, lo quiero hacer, parto mañana, no busco una fecha, no busco un tiempo, no busco excusas. Y el cerebro, fíjate, es súper tramposo porque siempre está buscando el camino más fácil, el camino que no nos cuesta, el camino como... Y pasa en las tareas diarias, siempre la recomendación es si tienes una lista de tareas, parte por las más complejas primero, no partas sacando la vuelta, no partas por las cosas que son más simples. Métete en esa tarea que es difícil, en esa tarea que al consejero le cuesta procesar y después lo demás va a ser, pero un mar de tranquilidad. Entonces, lo que tú dices, es verdad, no esperemos el lunes, vamos hoy día, vamos mañana, vamos que se puede, se puede cambiar el estilo de día y se puede vivir mejor, ¿no es cierto, Sebastián? Por supuesto, Claudio. Sebastián, agradecer mucho el tiempo que ha estado con nosotros, se nos pasa volando lamentablemente el tiempo en televisión, por todos los consejos que nos diste hoy día, muchas personas quizás tienen dudas, quizás quieren tener como un plan de trabajo o conversar contigo, si nos puedes dar algún contacto de tus redes sociales, ¿dónde la gente te puede contactar? Sí, por supuesto, la gente me puede contactar por Instagram en psicólogo.sebastián.troc TROC es T-R-O-C por si acaso. R-O-C, perfecto, Sebastián TROC. Muchísimas gracias Sebastián por estar hoy día con nosotros en el programa, por tus consejos y esperamos tenerte en una próxima oportunidad acá en Doctor en Casa. Muchas gracias por invitarme Claudio, ha sido un gusto. Que estés muy bien, buena jornada, chao. Que estés muy bien, hasta luego. Recuerda entonces que lo más importante para crear un hábito es tomar conciencia y si bien al inicio puede resultar un poco difícil no es imposible lograrlo. Lo principal es no rendirse. Siga junto a nosotros con más Doctor en Casa, con más consejos de salud y recuerde visitarnos en nuestras redes sociales y así también en nuestra página web www.mundodec.com de salud o www. substances care de salud o sl